Bienvenidos a la salita de música e historia. El día de hoy nuestro video resumen tratará sobre un género musical derivado y dentro de la familia del rock and roll. Estamos hablando del metal y su origen, evolución y actualidad además de aspectos técnicos. Antes de comenzar les invito que se suscriban, compartan el contenido y que por sobre todo lo disfruten y les sea de utilidad. Me llevarían mucho y en parte harían también que este canal siga creciendo y pueda aportarles más contenido durante el tiempo. Bueno, sin más que decir, vamos al contenido. Historia del metal. El metal es un género musical que se destaca por su intensidad, complejidad y la diversidad de sus subgéneros. Nacido en las profundidades del rock a finales de los 60 y principios de los 70, el metal ha evolucionado para abarcar una amplia gama de estilos, cada uno con su propia identidad única. Este resumen ofrece una visión general de la historia del metal desde sus raíces hasta su estatus actual como uno de los géneros más dinámicos y culturalmente ricos de la historia moderna. La historia del metal, con sus raíces profundas en el hard rock de finales de los años 60 y su florecimiento en la década de los 70, representa una rica narrativa de evolución, experimentación y expresión. Este ingeniero, conocido por su potencia sonora y su diversidad estilística, ha navegado a lo largo de varias décadas, adaptándose y transformándose para reflejar sus cambios culturales y musicales de cada era. La fundación del heavy metal. El nacimiento del heavy metal se atribuye a menudo a la innovación sonora y estilística de Black Sabbath, cuyo debut homónimo en 1970 marcó un antes y un después en la música rock. La oscuridad temática, combinada con riffs de guitarra pesados y una atmósfera ominosa, estableció el modelo para el género. A lo largo de los años 70, bandas como Deep Purple, que ya venía mostrando elementos hard rock en los 60, y Led Zeppelin contribuyeron a cimentar las bases del metal, explorando la potencia de la guitarra eléctrica y la complejidad de composición que se convertirían en sellos distintivos del género. La consolidación del género. Años 70 y 80. Durante los años 70, el metal continuó desarrollándose con bandas como Judas Priest y Motorhead, que solidificaron el sonido del género con riffs de guitarra rápidos, vocales potentes y una actitud inconfundiblemente rebelde. Sin embargo, fue en los años 80 cuando el metal explotó en popularidad, diversificándose en una multitud de subgéneros. El heavy metal tradicional de Iron Maiden y Judas Priest, el glam metal de Motley Crue y Poison, y el trash metal de Metallica y Slayer. Cada uno aportó su propio sabor y estética al amplio espectro del metal. Diversificación en los 80, el auge de los subgéneros. Los años 80 fueron cruciales para la diversificación del metal, dando origen a subgéneros que definirían la cara multifacética del metal. El glam metal, con su combinación de hooks pegajosos y estética teatral y solos de guitarra virtuosos, dominó las listas de éxitos gracias a bandas como Motley Crue y Guns N' Roses. Paralelamente, el trash metal más rápido y agresivo redefinió los límites del género con grupos como Metallica y Megadeth, que fusionaron la intensidad del punk con la precisión del heavy metal. Evolución y experimentación, los años 90 hasta hoy. La aparición del grunge en los años 90, aunque centrada en una estética más cruda y emociones más introspectivas, sirvió como un recordatorio de la capacidad del rock para reinventarse, influenciando indirectamente el desarrollo del metal. Este periodo vio el ascenso del death metal y el black metal, géneros que llevaron el metal a nuevos extremos de velocidad, técnica y temática oscura. A medida que avanzamos hacia el nuevo milenio, el metal experimentó con nuevas tecnologías y sonidos, dando lugar a subgéneros como el metalcore y el gent, que incorporaron elementos del hardcore punk y el mad rock, respectivamente. El metal en la cultura contemporánea. Hoy en día, el metal sigue siendo una comunidad global robusta, unida por festivales internacionales y una red de fans dedicados. Las innovaciones en la producción musical y la distribución digital han permitido a bandas de nicho alcanzar audiencias en todo el mundo, mientras que las plataformas de redes sociales y los servicios de streaming han facilitado un nuevo renacimiento de la música en vivo y el descubrimiento de talentos emergentes. El metal, desde sus humildes inicios hasta su estatus actual como un pilar de la música moderna encapsulada, una historia de desafío, innovación y expresión sin límites. A través de sus subgéneros y transformaciones, el metal ha demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse, sobrevivir y prosperar, manteniendo siempre su esencia rebelde y su compromiso con la evolución musical. La historia del metal es, en última instancia, una celebración de la creatividad humana y la pasión por la música que trasciende fronteras, generaciones y culturas. Aspectos técnicos, teoría musical y estética musical del metal. El metal, como género, se distingue no solo por su intensidad sonora y emocional, sino también por una rica estructura en teoría musical, aspectos técnicos y una estética musical distintiva. Teoría musical y estructura. El metal se fundamenta en una base de teoría musical que abarca desde simples progresiones de acordes hasta complejas composiciones polifónicas. A menudo caracterizado por su uso de tonalidades menores, el metal emplea estas escalas para evocar atmósferas oscuras y emociones intensas. Las progresiones de acordes pueden variar de la simplicidad del power chord, esencial para el sonido crudo del metal, hasta sofisticadas armonías utilizadas en subgéneros como el metal progresivo. Cabe mencionar que el uso de acordes de quinta en los riffs de guitarra es un rasgo prominente en el metal, y en el rock y hard rock en general. El ritmo en el metal a menudo presenta patrones complejos, con un uso extensivo de tiempos irregulares y cambios de tiempo que desafía las convicciones del rock tradicional. Esta complejidad rítmica es una de las marcas del género, ofreciendo una rica textura y una experiencia auditiva dinámica. Instrumentación y técnicas de producción La guitarra eléctrica es el instrumento central del metal, utilizada no solo por melodías y solos, sino también para crear la textura sonora densa y potente que define el género. Los guitarristas de metal a menudo emplean técnicas como el palm muting y el trémolo picking, además de un uso extenso de la distorsión y otros efectos de guitarra para enriquecer el sonido. El bajo y la batería forman la sección rítmica, proporcionando el soporte sobre el cual se construye la música. El bajo en particular suele ser más prominente en el metal que en otros géneros de rock, con líneas que a menudo complementan la complejidad rítmica y melódica de la guitarra. La batería por su parte no solo mantiene el tiempo, sino que también contribuye a la textura y la dinámica de la música, con técnicas como el double bass drumming, característico del metal. En cuanto a la producción, el metal se beneficia de los avances de la tecnología de grabación y sonido. La claridad y la profundidad son cruciales, con una mezcla que equilibra el poder de las guitarras, la solidez de la sección rítmica y la claridad de las voces. El uso de múltiples pistas y la edición digital permiten una complejidad y una precisión que son fundamentales para la realización de la visión musical del metal. Estética y temática. La estética del metal es tan diversa como sus subgéneros, variando desde la oscuridad y la agresión hasta la fantasía y la épica. Visualmente, esto se refleja en el arte de los álbumes, los espectáculos en vivo y la moda, todos los cuales contribuyen a la experiencia total del metal. Las temáticas líricas abordan desde la confrontación de la mortalidad y el existencialismo hasta críticas sociales y políticas, a menudo utilizando metáforas y narrativas complejas. En conjunto, el metal es un género que trasciende la simple categorización musical, ofreciendo una experiencia auditiva y emocional profundamente rica. A través de su complejidad teórica, su innovadora técnica de instrumentación y producción y su distintiva estética, el metal continúa evolucionando, desafiando los límites de la música y expresando la profundidad de la experiencia humana. Esperando que este video haya sido de sobrado, les invito a que se suscriban, a que le den like y a que compartan el video con sus amigos, familias y cercanos. Así, me ayudaría mucho a que este canal siga creciendo para poder aportarles más videos interesantes en un futuro. Sería muy agradable poder brindar más contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo. ¡Chao!